Parece que no hay entendimiento en la escapada. Algunos corredores siguen decididos a probar por su cuenta. Hay más de un minuto de diferencia. Parece que el corte está teniendo éxito. El grupo no parece muy preocupado en seguir a los escapados. Han reducido el ritmo. El pelotón tiene que hacer alguno de los agromes o el serpino azul. La regularidad tiene que ser rojo de la montaña. El pelotón tiene que salir con el sprint. Son 33 km. Espero que no nos fundan así. El pelotón continúa la persecución cada vez más cerca de su objetivo. Algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón. Sus directores no deben estar muy contentos con la escapada. La escapada cuenta con 14 minutos a 50 km. Los metros de meta esto. Somos un monté. のん dry. Somos. No, no es que haya dejado. No lo he caído da esto. No es que tenga que ir la noche. 86. 19, 19, 19, 18, 21. ...Lisear 15. La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo y el pelotón ha aumentado la marcha para darles caza. La escapada va a llegar, si es un mutuo. Vamos al tren montado, empezamos a 75. La escapada va a llegar, si es un mutuo. Vamos al tren, tranquilo. Vamos al tren, tranquilo. No lo va a hacer. Otro ataque, este sí que podría ser el bueno, 5 kilómetros a línea de meta. Este puede ser el ataque, está abriendo hueco. Arranca el sprint final, vaya pelea. Se ha exprimido al máximo para lograr esta victoria. Ya. 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 Lo que準備a el meta. Queda 1-2、 . , Aquí se lo veo, el terminador Bilsen, ah, bueno, del Estelle, Bilsen al octavo, en el trono, en el top 10, al sprint, vamos a entrar todos. Aquí tienen los momentos más destacados de la carrera de hoy. Vamos a ir directamente al Murillo. Aquí tenemos los resultados, Ian, Payota, ganado, Panamante, segundo, Ataqueado, tercero, 547 segundos, los peiros, caros, intentando ataque. Christian del Estelle, Ruedo, Cipum, Dono, Sodo, Cagó, Hemos perdido, Monta, Fúrea, este no, 17, Endopogate, este sí, estamos terceros con el Nasi. Nos han superado Bilsen y del Estelle, el Zatapagos, bueno, no lo sé si puedo intentar, es pintar algo. La general, ha traído semillas, cambios, exige terceros, y tal, primero, hermano, y segundo, de algún riquito. de la funda también notado vamos a verlo en el evento es un poco más atraso, es para cárcel acá lo veremos acá será la capa 5 luego pues sprints sprints es importante bueno vamos a acabar aquí en